ok ok este es el vídeo número 54 del curso de php en el vídeo anterior mencioné que era necesario realizar la instalación de php myadmin es muy fácil realmente existen dos maneras de trabajar con sam se puede realizar una instalación en el sistema o utilizar la versión portable un único archivo en donde están todos los elementos que conforman sam y los distintos componentes como el servidor a el servidor web apache la base de datos mysql tomcat pero php entre otras herramientas dado que estamos estamos en el sistema operativo windows entonces entremos aquí en la sección donde dice more downloads y a ver ubicémonos en la sección de descargas para el sistema operativo windows 8.1 punto 17 y encontramos diferentes archivos para descarga está la versión portable la versión 8.1 punto 17 publicada en el mes de abril hace aproximadamente dos meses listo también podemos descargar el instalador pero para hacer más práctico este proceso voy a descargar la versión portable esperemos a que final empiece el proceso de descarga a ver vayamos hasta la parte de arriba voy a descargar aquí en donde tengo todas las descargas de programas para desarrollo esperemos que finalice el archivo ocupa aproximadamente 210 megas es un archivo bastante compacto bastante autónomo desde ahí ya podemos empezar a desarrollar aplicaciones notemos que se trata se trata de un archivo comprimido un archivo zip en donde está la carpeta sam nosotros podemos elegir una ruta de instalación cualquier carpeta en el sistema operativo entonces permítanme un segundo elegir una carpeta listo la carpeta una carpeta en el disco de bueno en la raíz ahí en la raíz básicamente arrastramos descomprimimos ese archivo ahí se está realizando toda la extracción esperamos unos segundos esto no debe tardar mucho tiempo solamente esperamos ya casi pausar un momento en la grabación o ya está próximo a finalizar la descompresión está a punto de finalizar son aproximadamente 20 mil 183 archivos van casi 17 mil ok son bastantes archivos ya casi una de las ventajas de utilizar sam es que lo podemos llevar de un sistema a otro en una unidad usb en una carpeta online en la nube por ejemplo en google drive en dropbox o cualquier servicio equivalente entramos aquí a la carpeta y hay varios archivos hay varias carpetas aquí está la carpeta en donde van las fuentes aquí está php mysql se encuentra tomcat en mail php myadmin entre otras carpetas de aquí nos interesa ahora abrir el panel de control es este archivo damos doble clic y nos aparece este diálogo en donde podemos escoger el idioma creo que se nos facilita más trabajar con inglés en lugar de alemán esperemos a que aparezca la ventana que hacemos básicamente iniciamos apache e iniciamos mysql en la guía volviendo al sitio web de tutoriales programación ya nos indican que debemos seguir un tutorial para crear una base de datos para hacer compacto este vídeo dejaré hasta hasta aquí básicamente hemos explicado cómo ejecutar sam es supremamente fácil realizamos la descarga del archivo zip descomprimimos una carpeta y ejecutamos el archivo de control de sam el sam control este archivo este mismo archivo vale entonces la idea es seguir aprendiendo utilizar sam porque facilita mucho mucho las cosas de manera equivalente se puede realizar un proceso para las demás plataformas operacionales listo entonces si dejamos hasta aquí continuaremos en el siguiente vídeo listo